Música Buenos días señores, Patria y yo Amanecimos en un corchón en el suelo Pero antes que todo, muy buenos días Bienvenidos una vez más a un nuevo video con nosotros Por aquí estamos bien y yo espero que ustedes también estén muy bien Como les decía, nosotros amanecimos en un corchón en el suelo Porque nosotros hace dos semanas pedimos una cama nueva Entonces, la que estaba aquí, la mandamos para el sótano Y compramos una cama nueva como les dije Tiene que llegar hoy entre 11 y 45 de la mañana a 1 y 45 en la tarde Ya cuando Patria se levante Le voy a mostrar cómo estuvimos Le voy a mostrar, perdón, cómo estuvimos organizando el colchón y toda la cosa Cómo lo pusimos para dormir Pintamos un poco la pared de allá para eliminar un sucio que se veía También pintamos un poquito la pared de allá para eliminar algunos cuantos sucios Pero eso sí, more, que esa cama la quiero poner como una muñeca Quiero comprarle buenos cubre camas Bueno, no, bonitos cubre camas También unas almohadas más grandes y unos cojines para la cama Yo sé que esa nueva cama le va a dar un plus, mi amor Al mini apartamento Estoy emocionada porque está muy bonita Yo hace mucho tiempo que quería comprar un tipo de cama de esa Pero no la había encontrado Entonces ahora se dio la oportunidad Y la compramos al fin Así que levántate Que hay que hacer desayuno Yo voy a poner ahora dos huevos a hervir Para comérmelo solamente la clara, no la yema Con un poquito de naranja Y tú, solo café Levántate Y ahí está la cama Déjame bajar la cámara un poco más para que puedan ver Bueno, la cama no, el colchón, perdón Así fue como nosotros dormimos por la noche de hoy Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a quitar el colchón Y lo vamos a parar en este lado Porque la cama viene en pequeños paquetes separados Entonces tenemos que armarla Y necesitamos este espacio disponible Y esto lo que vamos a estar haciendo durante el día de hoy Y por cierto Que le pusimos un nombre al peluche Y duerme con nosotros ¿Cómo se llama el peluche? Stinky Patry le puso Stinky Y ahora ¿Quién es la papá de Stinky? Yo Yo siempre le pregunto a Patry ¿Quién es el papá de Stinky? Y él dice yo Así que vamos ahora a levantar el colchón También hicimos la mesa a un lado Para tener suficiente espacio Ay, madre de Dios Ya no puedo ni bajarme, señores ¿Dónde vamos a pararlo? Aquí Frente al espejo Ya Los últimos No Hay que pararlo Normal Patry, por favor Porque no quiero hacer un abogén No tiene molestado La verdad es que dijiste La verdad es que lo dije La verdad es que lo dije Y así quedó Entonces dejamos este espacio libre Para poder organizar las cosas Y todo esto que está aquí arriba del armario, todo eso estaba debajo de la cama bien organizadito, tenemos un desastre aquí pero ya luego que terminemos que armemos todo les voy a mostrar para que vean como nos quedó Patri está tapando la dirección aquí son muy responsables ahora nos acaban de mandar un link en un correo diciéndonos donde están exactamente ya con la cama, o sea por donde vienen para que uno sepa porque aquí no te dejan esperando todo el día, aquí la gente tiene respeto de tu tiempo acaba de llegar la cama ¿qué es Rosh, papi? ¿y ahora apagas? todo es ahí ¿pero sí, hijo? él dijo que sí, que todo está ahí ¿y ahora vamos a echar? voy a buscar un puchillo también ¿a la chera con la cocina? ¿y ahora vamos a echar? ¡fue! ¡gut! ¡ofen! Si no hay agua, no hay problema ¿Dónde has tu esta? ¿Dónde has tu esta? ¿Dónde has tu escrito? Adoro tis Un duro, mal duro So No No No, dann habe ich das nicht gesehen Aber das ist schon wieder drüber um aufgeladen Llegó el momento hora de almar la cama Ya la hemos destapado Y así se ve más o menos Miren que bonita A nosotros nos gusta mucho Aquí mor en la cama Tú la alma sola No es como en República Dominicana Que vienen armadas o te la arman La gente de la tienda O si tú quieres que la armen la gente de la tienda Tú le tienes que pagar algo extra Pero la mayoría de esta gente Arman sus cosas ellos mismos No 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 y un poco más alto el corchón porque se ve que está hundido, necesitamos esa parte, ese soporte que lleva debajo. Después de que venga el soporte, entonces vamos a lo mejor, que es a cambiar las sábanas, a cambiar la corcha y a cambiar las almohadas. Quiero poner cuatro almohadas, quiero poner unos cojines, quiero decorarla bien bonita. La cama es preciosa, perdón, a nosotros nos gusta muchísimo. Y vamos a buscar una mesita, ¿cómo se dice? Una mesita de noche que vaya del mismo color de acorde al color a la cama. La vamos a poner aquí en este espacio. Ya Patri, mañana va a terminar de organizar esos cables que están ahí para poder montar. Esos cables al final de una mesa, una nachtisch. Ah, ¿tú quieres? Sí, pero esos cables no funcionan. Ah, ok, él dice que... ¿él lo va a dejar ahí? Primero aquí una cosa, esos cables entran ahí. Ok, él dice que lo va a dejar ahí entonces hasta que venga la mesita de noche y luego lo va a organizar. Pero en eso estamos. Me encanta, de verdad que me gusta mucho. Así que vamos a ver la diferencia después que le montemos el soporte que yo le dije a ustedes que llega el lunes. Patri no aguantó ver el cable así y ahí lo está escondiendo hasta lunes o martes que vayamos a buscar la mesita de noche. Patri es muy perfeccionista y una cosa que a él lo desespera y lo vuelve loco es ver como los cables, como que no estén escondidos, que se vean, que estén a la vista. Eso lo ponía el loco, loco. Aquí debe de un brano. ¿Por qué no te gusta ver los cables afuera? No, no me gusta el canal. Dice que se lo pone nervioso. No, no, no. Voy a cerrar el canal. Ay, él le va a poner otro tubito de eso para que no se vea. Que se lo pone, dice que nervioso. Que no le gusta. Mira. Ay, Dios mío. Entonces cuando llega a la mesa, él agarra y lo quita y vuelve y lo monta y lo pone que no se vea porque, como le dije, él con eso es, él le dijo que lo pone nervioso ya. Hasta por organizar los lápiz. Sí. Aquí me están diciendo que cuando a él le entregaron su oficina en el trabajo, él pidió una semana libre para él ir a trabajar en la oficina y organizar las cositas, donde iban los lápiz, donde iban los lapiceros y todas las cosas. Dice que la gente, di que la gente le tenía, di que miedo. Él está el pensionista. Que la gente, di que le tenía, di que miedo. Pero cada cosa con su tema. Si a él le gusta así, hay que respetar. Así cada persona... Sí, él dice que cuando son las 3 de la mañana, 4 de la mañana, él ve algo que no le gusta o un cable o lo que sea que esté mal puerto o que no esté bien instalado, él se levanta esa hora y lo organiza. Él es así, de que no es que no le gusta, que es la cabeza de él, como que le dice, tiene que arreglarlo, tiene que ponerlo bien, tiene que hacerlo bien. Dejé a Patri sacando las cajas en las cuales vino la cama y ahora voy de camino al trabajo. Y de camino al trabajo, voy a hacer una parada donde la chica dominicana que me ordena las extensiones de pelo. Voy ahora a recogerla para luego cuando salga del trabajo, darle un color negro. Porque no me quiero ir a la cita de la embajada con el cabello así porque me tengo que hacer una foto. Entonces, como es una foto que va a ser para muchos años, no quiero llevar el cabello así, sino que lo quiero llevar bien bonito y arreglado. O sea, lo quiero llevar lacio con extensiones. Que no le había mostrado, estas son las extensiones que fui a recoger donde la chica. Ese pelo ya yo lo había usado anteriormente. Estos son 200 gramos. Y esta vez, mi amor, no son muy largos. Aquí tengo la funda, que es donde lo voy a entrar. Para darle el color, me lo voy a estar poniendo, lo voy a estar dando un color negro. No como la otra vez que lo tenía castaño. Por aquí tengo las dos cajitas de tinte para darle el color. Lo primero que voy a hacer es... Dejen un momento. Lo primero que voy a hacer es quitarle esto que es lo que sujeta el cabello. Listo. Normalmente yo no le doy shampoo antes de ponerle el color. Yo lo que hago simplemente es mojarlo y nada más. Le doy el shampoo cuando le voy a retirar el color. Le doy uno, le doy un rince y un shampoo. Y un... Di que shampoo es con ese. Un rince y un shampoo y luego no le doy nada más. Ahora voy a poner los guantes. Para preparar el color. ¡Gracias! 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 Entonces ahora lo voy a dejar ahí mismo en esa funda en el lavamanos. Mínimo 1, 20 o 30 minutos. Y después, luego entonces a lavarlo. Voy a limpiar un poquito. Y ese color Ese color no se le pega Al lavamanos Y si se le pega Se le quita de una vez Ahí de una vez Se le quita También voy a lavar los guantes Que voy a hacer lo mismo Que voy a estar usando Para lavar las extensiones Y retirarle El color Por cierto Ese es el trapito que yo uso De limpiar el lavamanos Lo voy a dejar ahí Para cuando termine secarlo Porque si hay una cosa Que yo no tolero Es ver un lavamanos mojado No me gusta Ahora voy a botar las cajas Y las cosas Mujeres bellas El vlog del día de hoy Llegó hasta aquí Continuamos mañana Dios mediante Mi amor Cuando me ponga Bella y preciosa Más de lo que soy Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí No olvides suscribirte Si no lo has hecho Regalarme un like Y compartir el video Que más te guste En tus redes sociales Especialmente en Facebook Y colorín colorados Mis amores El video de hoy Se ha terminado No olvides suscribirte No olvides suscribirte